¿Qué onda, banda? Les saluda Rame Cadenas y Poseidón, señores. Continuamos con el World Truck de Good of War 3 remasterizado en el PlayStation 4. Vamos por el episodio número 16, no, 17, perdón, 17. Episodio, cabrón. Vamos a ver qué tal nos fue entonces en este episodio Mamelon's Tuki. No necesitamos vida ni tampoco maná. Vamos a jalarle la palanquita aquí, güey. A ver qué desmadre. Nos quedamos justamente aquí, por cierto, en el episodio anterior. Nos llevamos todo el episodio anterior a tratar de salir de esa pinche zona. Zona verde, le podemos llamar así, ¿no? Zona verde y extraña, güey. 20 desgraciados minutos, cabrón. Erguísima. Pinche escorpión Mamelon, güey. De un soberano chingadaso me los piso, güey. ¡Muérete, bitch! ¡Madafucka nica, bitch! ¿No te moriste, güey? A ver, ¿qué nos dará esta mamada? Excelente, pluma de Fénix. Sacrificio aceptado. Mejor de magia. O sea, yo creo que un nivel más, ¿no? A ver, si ahí se alcanza a ver la sombra. Creo que... No. Uno o dos niveles. Exageradamente dos niveles. No más. No creo que sean más. ¿Aquí parece que hay algo? No. No, era más que nada las ondas de calor lo que se veían. Pensé que había un secreto. No, era más que nada las ondas de calor. Vale, puto. Ya te dejes ciego estos vergas, güey. ¿Qué? ¿No te moriste, cabrón? Ah, la verga. Son un putero, güey. Con esto lo sigo. El baile del escorpión, güey. Miren cómo bailan. Miren cómo bailan estos vergas, güey. El baile del escorpión. No, no necesito vida. No hay ningún secreto. A ver qué dice aquí. Esa es la anotación del cuaderno. En la gran cadena, el corazón del laberinto cuelga en equilibrio entre el Hades y el Olimpo. Dice, si uno de los lados se desequilibra, el poder del laberinto subirá o bajará en consecuencia, alterando el equilibrio para siempre. Y el hombre se verá atrapado en medio de todo. Dédalo, día 3674. Yo pensé que ya había quedado olvidado ese cabrón de ese tal Dédalo y sus notas pedorras, güey. El don de Hades, el fuego líquido. Eso va a ser lo primero. Después, después tomaré el don de Boreas. La tormenta de hielo. De ese modo obtendré el poder para conseguir que mi hijo vuelva a mí. Preciso que ese fulano es del tal Dédalo. ¿A dónde, primo? A la madre, el otro sí me pescó re bonito. ¡Ah! ¡No mames! ¡Vale! 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 ¡No mames! ¡Lo vergueo! ¡Ey, espérate, espérate! Este... ¡A la verga! Este cabrón lo puedo montar, güey. Voy a matarlo primero para montarlo y... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! y ahora sí a partir de la madre me lo tumbaron me quedo en la segunda oportunidad, venga ahora sí ya venió Pito vamos que la chingada ah madre güey no mames me están profinando una caleguiza suprema papá listo listo pronto tendré a mi pequeño a mi lado yo lo construí los cálculos están hechos son exactos no cabrón ojo de gorgona y la otra debe de tener un una de esas madres de minotauro a huevo cuerno de minotauro venga sacrificio aceptado ok ya tenemos las tres barras al mismo nivel otra vez dice notación del cuaderno siento a Zeus vigilándome muy de cerca incluso cuando no está noto su presencia dice parece que el corazón del laberinto será una cerradura y una llave los jueces del Hades el último cerrojo pero juro que no pero juro que si no recupero a mi hijo lo único que liberaré será caos y destrucción dédalo día 3287 3287 3287 días son casi 10 años digo un dato curioso ¿no? jaja casi 10 añitos cabrón ok a ver que tranza con la balanza puto creo que no tengo que ir para allá todavía y acá pues pues de acá vengo ¿no? además ni siquiera llegué ¿ve? genial lo bueno es que ya guardé la partida ¿eh? jaja lo demás vale madre y ahora que pitos tengo que hacer wey será que me tengo que aventar para allá wey a ver Ah, si es que es para acá Ah, no mames Ok, 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 ya, 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 ya encontré Es que la pinche cámara no se voltea, cabrón Volteate, puto No, no llego, eh, no llego, no llego ¿Qué carajos es lo que tengo que hacer aquí? ¿No será que aquí hay algún secreto? A ver Ah, huevos Ah, pinches huevos No mames, ahí va a estar muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y volviendo a morir, güey A ver, ¿qué experiencia? Dice, anotación del cuaderno Los últimos experimentos de hidráulica han fracasado Los mecanismos son demasiado grandes para los sistemas tradicionales Confío en que mi viaje a Lades para investigar los mecanismos de los juegos sirva para encontrar otra forma de energía Corren rumores sobre un fuego más puro que cualquier fuente mortal Los errores no hacen más que alejarme de mi hijo Dédalo, día 275 275, todavía no cumplía ni el año el compadre Otro compadrito, Dédalo Por cierto, ya tengo un chingo de experiencia Vamos a aprovechar a mejorar esto, güey Ok, ir a nivel 3 Dice Y en diatriba de justo no sé qué chingas Ok, vale Y nos sobraron 8000 y tanto Alcanza para esto perfecto, güey Alcanza exactito, chiquita Muy bien Venga Ahora sí Creo que tengo que aventarme para allá Ah, sí, llegué, no mames Se pelaron, putos Dice De este cierre mecánico irradia un... ¿un qué? ¿Un qué? Quiero ver Quiero ver qué irradia Creo que tengo que caer de todas maneras para abrir la palanca Irradia un intenso calor No hay modo de activarlo en este momento Tengo que venir acá a la de a huevos Y creo que el agua obviamente va a mojar eso, ¿no? Aunque suene estúpido, pero creo que... O sea, sí lo va a mojar, ¿no? No lo mojó No lo mojó, güey Pensé que era para mojarlo y así ya no hubiera tanto dichoso calor, cabrón Bueno, subió el lago más que nada para que yo pudiera subir aquí Bueno, vamos a probar aquí ¡Suscríbete al canal! No sé por qué, no sé por qué razón No sé si es porque está todo en mayúscula o qué pedo Pero sí me confunde bastante, en serio Yo no soy tan malo leyendo, güey No soy tan malo como lo estoy demostrando aquí, cabrón Pero bueno, mi hijo habría sido el amo del laberinto La búsqueda continúa día y noche Pero los escorpiones son cada día más fuertes Me temo lo peor Dédalo, día 4598 Son más de como 15 o no A ver Serían como 15 años, güey Prox ¡Ah, mierda! No es que me maté Me hizo piedra en el puto aire, güey Y en la caída En la caída me morí Bájenle a su huevo Bájenle a su huevo A huevo Ya se murieron todos, ¿no? Bájenle a su huevo ¡Gracias! ¡Gracias! A los poderosos dioses para los que fue construido Sus temibles trampas a los mortales que lo construyeron Interesante, interesante A la verga, por poco no llego, cabrón No seas mamón Madre mía, aquí está la mamá de todos estos vergas Vuelta me perra del mal La verga me aplastó, güey, de un colazo No creo que me pueda dar un colazo Güey, sí me dio el colazo, eh O sea, estoy abajo de la hija de la chingada escorpión este, güey Y aún así me dio el colazo, es una mamada Vamos a cambiar a los guantes mejor, güey Necesito los guantes para romperle los hielos de las patas Bueno, por lo menos no se les vuelven azules otra vez, ¿no? Yo creo que sí, yo veo que esa madre está dejando de ser rojo tan intenso ¡Huevos! La verga, nunca puedo escapar de esa mamada Hasta estoy dudando si se puede escapar o no Creo que tengo que estalzarlo Obviamente no puedo esquivarlo ¡Huevos! 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 Gratoss el dentista venga salto otra pata no hay pedo que me haya pegado venga grata falta una faltan dos que madre venga le puedes a la pinche pata venga rompe el cristal de esa manera se activan los golpes esta ya se la rompi y esta no hay manera de que se la pueda romper wey esta descascarando esa verga wey a la madre no hay 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 R1 para usar la tormenta de hielo, ok, bueno, dice, quemadura gracial has ganado un trozo feo, bueno, hasta aquí vamos a dejar el gameplay señores, espero que estén disfrutando de este desmadre, y si es así recuerden apoyarlo con su like, favoritos, suscribirse, comentar y compartir, también recuerden seguirme en mis redes sociales, abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto, yo soy Rome Cadenas, ya saben que este pedo es Good of War, ya iba a decir Gears of War, me trabo entre esos dos cabrones, pero bueno, Esto es Good of War 3 remasterizado y nos vemos hasta la próxima señores, chao